Bueno, vamos a empezar entonces con el tema principal de hoy, que es fruto, pero por supuesto, cualquier otra duda que tengan las dejamos para el final y las vamos a ir resolviendo, ¿sí? A medida que tengamos tiempo. Bueno, para fruto, lo primero que tenemos que saber es que... A ver si los quiero ver... Dime un segundo. ¿Me querés ver? Bueno. Lo primero que tenemos que saber de fruto, que el fruto deriva de un ovario luego de la fecundación. Una vez que se unen gameta masculina con gameta femenina, se produce la formación del cigoto, que luego por sucesivas divisiones mitóticas van a originar el embrión, todo el óvulo se transforma en semilla y las paredes de ese ovario, que serían los carpelos que lo forman, se transforman en pericarpo o en clamidocarpo y con la consiguiente formación del fruto, ¿sí? Este fruto lo podríamos mirar, dibujar, ponerle nombres, pero en realidad en botánica se toman en cuenta una serie de características para poder describirlos. Y esas características tienen que ver con la flor que le dio origen, ¿sí? Ustedes van a ver que es un espejo lo que es características del fruto con las características de la flor. Nada más que como nos ubicamos en el tema fruto, el vocabulario cambia, porque tenemos un vocabulario específico, ¿sí? Y la flor tiene otro vocabulario específico, es lo mismo que decíamos el otro día. Si estamos analizando una hoja, tiene un determinado vocabulario. Si analizamos el tallo, tiene otro vocabulario. Si analizamos la raíz, tiene otro vocabulario. Y acá con la flor y el fruto pasa lo mismo, ¿sí? Y eso es para que cuando nos refiramos a cada característica, nos ubiquemos directamente en qué órgano estamos analizando. Entonces, el fruto, por ejemplo, si deriva de una sola flor, se lo clasifica como monotalámico. Y en eso hace referencia a que mono es uno, talámico viene de eje o tallo, que sería la flor, deriva de una sola flor. Bueno, si deriva de muchas flores, que realmente no son muchos los frutos, por lo menos los que nosotros vamos a analizar que derivan de muchas flores, se lo clasifica como politalámico, sabiendo que poli significa mucho, o sea, deriva de muchas flores. Específicamente, entre las que analizamos nosotros, solamente vamos a tener el sorocio y el sicono o sicono, ¿sí? Que es el fruto del higo y el fruto del ananá. Todos los demás corresponden a frutos que derivan de una sola flor. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, más allá de que se pueden estudiar de memoria, todos los frutos que les hemos dado, tanto en teórico como en práctico, es qué tienen que ver en el fruto para determinar que deriva de una sola flor. ¿Y por qué esto? Porque van a llegar a botánica y les van a presentar frutos que a lo mejor no han visto con nosotros, porque acá solamente les podemos presentar algunos ejemplos. Y la determinación de ese tipo de frutos va a ser muy importante para poder llegar a qué especie están observando. Entonces, tienen que saber qué miran en el fruto para determinar cada característica. Y en el caso de que si el fruto deriva de una flor o de muchas, lo primero que tienen que ver es el pedicelo. Si ustedes pueden observar el pedicelo de esa flor, con el correspondiente restos periánticos, entonces ahí pueden decir, este fruto deriva de una flor. Si tienen muchos pedicelos, entonces puede ser que estén en presencia de un fruto politalámico. Puede ser que esa flor no tenga pedicelo, pero bueno, en ese caso van a observar la presencia de los restos periánticos correspondientes a una flor. En ese caso, ya están en condiciones de clasificados como monotalámicos o politalámicos. Esa debería ser la primera característica que ustedes deberían analizar cuando tienen un fruto en la mano. La segunda característica, digamos, pueden ir por cualquier lado. Yo siempre les aconsejo que tengan cierto orden para no olvidarse de ninguna de las características. Yo les aconsejo que la segunda característica, porque es fácil de observar, es si el fruto es seco o es carnoso. Y en ese caso tienen que ver la consistencia del pericarpo o el clámido carpo que lo forma. Entonces, si es carnoso tendrá mayor proporción o porcentaje de agua en su célula. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo hago para observar eso si no tengo un microscopio? Y es muy válida la sugerencia. Pero yo les diría, bueno, si ustedes consideran que ese fruto se puede llegar a comer, es porque es carnoso. Si el fruto no se come porque está muy seco, el fruto es seco. Valga la redundancia. La tercera característica es si deriva de un gineseo gamocarpelar o dialicarpelar. En ese caso nos estamos situando en los frutos que son monotalámicos. La gran mayoría de los frutos, por lo menos de los que nosotros vemos, de los ejemplos que les damos, derivan de gineseo gamocarpelar. Y ahí es como lo tenemos que observar sobre la flor. Si vemos un tedicelo y un ciclo, por ejemplo, de sépalos o de tépalos si tuviera peligónio, y luego vemos un solo fruto, seguramente ese fruto va a ser simple, ¿sí? Lo vamos a corroborar cuando cortemos transversalmente a nivel de ovario y veamos la cantidad de carpelos que lo forman y si están todos muñidos. Eso sería un fruto simple, derivado de un gineseo gamocarpelar. Ahora, si vemos el ciclo de sépalos o tépalos, que generalmente es lo que queda persistente en el fruto, lo demás generalmente se cae, puede estar o no, pero generalmente se cae. Si vemos un ciclo de sépalos o tépalos y luego vemos muchos frutitos, entonces seguramente ese gineseo era dianicarpelar y el fruto se clasifica como agregado. Por ahí no es tan fácil determinar esto, en el ejemplo que Sara les presentaba en el video del práctico, era fácil porque estaban todos los estadios de ese fruto. No, perdón, vos le presentaste un esquizocálpico, Sara, ¿no? Sí, no, disculpen. Nos deberíamos ubicar, por ejemplo, en la frutilla. En la frutilla vemos todos los puntitos negros que casi siempre le decimos semillas, ¿sí? Eso correspondía a cada ovario de ese gineseo dialicarpelar, o sea, a cada ovario de cada pistilo. Recuerden que en un gineseo dialicarpelar, cada carpelo forma un pistilo y el conjunto de pistilos forma el gineseo, ¿sí? Ahí lo que se transforma en carmoso sería todo el receptáculo de esa flor. Todo lo rojo, lo rico para comer, sería el gineseo, perdón, el receptáculo de esa flor. Eso sería un gineseo dialicarpelar y el fruto se clasifica como agregado. Luego, la siguiente característica que deberíamos mirar sería el... Bueno, antes de pasar a la siguiente característica, me quedo un ratito en los de gineseo gamocarpelar. En los de gineseo gamocarpelar puede ser que quede como un fruto simple o puede ser que a la madurez, o sea, cuando las semillas están completamente formadas, esos carpelos se separen. Entonces, en ese caso, el fruto se clasifica como esquizocárpico, que este sí es el ejemplo que les presentaba Sara en el video del práctico, ¿sí? Bueno, la siguiente característica es si deriva de un ovario supero o ínfero. Si deriva de un ovario supero, se clasifica como fruto propiamente dicho. Si deriva de un ovario ínfero, el fruto se clasifica como complejo. Y no confundir complejo con compuesto. ¿Puedo repetir de nuevo, profesor, de los ovarios? ¿De ovario supero e ínfero? Sí, el principio del ovario, el primero que dijo. Sí, el diccionario ínfero, supero e ínfero. Bueno, si la flor tiene ovario supero, el fruto se clasifica como propiamente dicho. Si el ovario es ínfero en la flor, el fruto se clasifica como complejo. Y ahora les explico qué tienen que mirar para poder determinarlo. Si el ovario en la flor es semiínfero, depende del botánico que lo esté clasificando, lo considera como supero o como ínfero en el caso del fruto. O sea, mejor dicho, como complejo o como propiamente dicho. Que es el caso de la cipcela del girasol. El ovario es semiínfero. Entonces, hay autores que lo clasifican como aqueño, considerándolo más parecido a un ovario supero. Y hay autores, y nosotros particularmente, lo consideramos como ínfero y por eso lo clasificamos como cipcela. O sea, que si llegan, por ejemplo, a producción de oleaginosas y les hablan de los aqueños del girasol, no se asusten. Es depende de cómo lo miren, ¿sí? Nosotros preferimos clasificarlo como cipcela. Entonces, quedamos, ovario supero, fruto propiamente dicho, ovario ínfero, fruto complejo. Y la aclaración que les decía era que no confundan la palabra complejo con frutos compuestos. Compuestos, porque son dos características diferentes. Compuesto es sinónimo de politalámico, o sea que deriva de muchas flores, ¿sí? Complejo es que deriva de un ovario ínfero. Entonces, ¿qué tienen que mirar para poder determinar esto más allá de los ejemplos que nosotros les hemos explicado? Y acá lo primero que tienen que mirar es la ubicación de pedicelo, restos periánticos y fruto en sí, ¿sí? Si el pedicelo está pegado a las piezas periánticas, sean cuales sean las que quedan, o si no queda ninguna, por lo menos la cicatriz de esas piezas periánticas y el fruto. Si están en ese orden, pedicelo, piezas periánticas, fruto por encima, el fruto es propiamente dicho. Si está el pedicelo, el fruto y las piezas periánticas hacia el otro extremo, quiere decir que el ovario en la flor era ínfero y por lo tanto el fruto es complejo. ¿Se entiende? ¿Quedan dudas, chicos? No, creo que no. Bien. Esas son las características esenciales de clasificación de cualquier fruto. Esa es la clasificación, digamos, en sí. No quiero decir propiamente dichas para que no se confundan con la característica del fruto. Pero esa es la clasificación. Ahora, van a ver que cuando analizamos los distintos tipos de frutos, esa clasificación nos queda corta. No nos sirve para diferenciar los distintos tipos. Y ahí es donde entra en juego la descripción del fruto. Esa característica que es propia y que hace que a un fruto lo clasifiquemos con un nombre y a otro fruto, por más que tenga la misma clasificación, le demos otro nombre. Y, por ejemplo, en el caso de los frutos carnosos, que me sitúo en el video que les hizo Sara. Todavía no lo subimos. Todavía no lo subimos porque lo vamos a hacer juntos con el práctico. Está subiendo. Ah, no lo suben. Yo les estoy hablando del video. Ah, porque vi. Vi el previo. Claro. Bueno, ya lo van a subir el video. Y les va a quedar bien claro que, por ejemplo, hay tres tipos de frutos carnosos propiamente dichos, monotalámicos simples, ¿sí? Que son la adrupa, el esperidio y la valla. Si nosotros dejamos a esos tres grupos con la clasificación únicamente, no tenemos forma de diferenciarlos. Entonces necesitamos agregarle alguna característica más para que podamos decir por qué le decimos a uno adrupa, al otro esperidio y a la otra valla. Y ahí es donde nos valemos, por ejemplo, de las características del pericarpo. Y el pericarpo ustedes saben que está dividido en tres partes. Epicarpo, que es la parte más externa. Mesocarpo, que es la parte del medio. Y el endocarpo, que es la parte más interna. Y ahí, por ejemplo, vamos a poder decir que la adrupa tiene el epicarpo, que puede ser liso o puede ser piloso. El mesocarpo es el comestible. Y el endocarpo, que es coriáceo, muy duro, lignificado, ¿sí? Que es la parte del carozo. Ni el esperidio ni la valla tienen carozo. Por eso es que es una característica que nos permite definir la adrupa más allá de la clasificación que tiene. ¿Sí? En el caso del esperidio, vamos a ver, que el epicarpo, no decimos ni que es liso ni que es piloso, sino que tiene glándulas voleíferas que tienen aceites esenciales. Esos aceites esenciales son los que le dan el olor a cítrico. Y es el único fruto que va a tener ese tipo de glándulas en el epicarpo. El mesocarpo, además, es corchoso. Tampoco podemos decir que es comestible, como decíamos en la adrupa. Y el endocarpo es esa membrana que rodea a cada uno de los casquitos de la naranja o de los gajitos de naranja, según como le quieran decir, y que tiene la característica de que produce esos sacos o pelos, que son los que realmente nos gustan, y que rellenan todo el óculo. Van a ver que a pesar de que tiene la placentación axilar, esos lóculos están rellenos, ¿sí? No vemos el espacio como vemos en otros frutos. Están rellenos por esos mismos sacos jugosos que se producen a partir del endocarpo. Esa es la característica propia del esperidio. O sea, que si nosotros deseamos describir un fruto, no solamente tenemos que valernos de la clasificación, sino también tenemos que apelar a esa característica que es propia, que es única para ese tipo de frutos. Además, le podemos agregar la placentación. Por ejemplo, en el esperidio, podríamos hablar de que la placentación va a ser axilar y que es gluriseminado. Fíjense que son todas características que nos ayudan a describir ese fruto, ¿sí? En el caso de la trufa, que no lo dijimos, la placentación generalmente es marginal y es un inseminado. Siempre hablamos en general porque siempre hay excepciones. Si pasamos al tercer fruto, que es la valla, fíjense que generalmente el epicarpo es liso, y ahí se nos podría confundir con la trufa, el mesocarpo es comestible, es bien carmoso, también es similar a la trufa, ¿sí? Pero el endocarpo no es duro como el caroso de la trufa, también es comestible y ahí es donde los separamos. Entonces, epicarpo liso, mesocarpo comestible, endocarpo también comestible. La placentación en el caso de la valla, generalmente es axilar. Generalmente si es una especie que pertenece a las solanáceas, va a estar formado por dos carpelos con dos glóculos, ¿sí? Pero acá hay muchas especies que son de interés hortícola, como el tomate, como la berenjena, como el pimiento, ¿sí? Que generalmente están mejorados genéticamente y es muy común que tengan mayor cantidad de carpelos. Esto es con respecto a los frutos carnosos, propiamente dicho. Lo mismo podríamos decir con los carnosos complejos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la clasificación, que en ese caso va a ser monotalámico, va a ser complejo, va a ser carnoso, ¿sí? Y va a ser simple. Los tres tipos que analizamos, el pomo, la pseudobaya y el pepónido, tienen la misma clasificación. Por eso es tan importante que apelemos a esa característica para terminar de describirlo. Entonces, cuando en un trabajo práctico o en un parcial se les pida, describe y clasifique un determinado fruto, nos estamos refiriendo a eso. La clasificación son estas características que acabamos de ver, ¿sí? La descripción es esa característica única que hace que lo clasifiquemos como un determinado tipo y no como otro, por más que la clasificación sea idéntica. Con los frutos secos podríamos decir exactamente lo mismo. Si ustedes ven en el teórico o ven en el apunte que tienen en el cuadramillo, van a ver que muchos de los frutos coinciden en la clasificación. Pero siempre va a haber una característica que es propia y a esa es la que tienen que apuntar para terminar de redondear el tipo de fruto. Otra aclaración que les hago es que cuando nosotros acá en morfología hablamos de tipo de fruto, nos referimos al nombre botánico del fruto. Yo entiendo que cuando van a la verdulería, piden naranjas, piden manzanas, piden zapallitos. Pero acá en morfología, cuando hablamos del nombre del fruto, referimos al nombre botánico. Les vamos a pedir que se refieran a pomos, a esperidios, a pepones, o al nombre que corresponde. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Eso sería la consideración general de fruto. Y es lo que van a tener que usar cuando respondan al trabajo práctico que ya en breve le vamos a estar subiendo. Bueno, Rosana, aprovecho ahora para decirles que justamente el tema fruto no es un tema sencillo, es un tema complicado. Pero es muy importante, sobre todo cuando vayan a botánica, todo lo que es análisis de flores y de fruto. Porque ayudan a identificar grupos, familias, grupos de plantas. Entonces, hay una secuencia lógica para el estudio del tema. Primero son los videos del teórico. Hay dos videos de teórico que sí o sí es necesario que los estudien primero. Después viene el trabajo práctico que van a tener que resolver que la clase de consulta esta de hoy más el video que va a haber para resolver ese trabajo práctico van juntos. Lo tienen que trabajar en forma simultánea. El video con el práctico. Pero primero tienen que haber estudiado sí o sí los dos videos de teórico. Primero siempre va el teórico. Porque es donde me da toda, todo el tema completo. Y después va a resolver el práctico. Si no, se quedan solamente con el práctico y hay mucho material que está en el teórico y que es importante. Sí, muy válida la declaración, Sara. Es válida. Y otra cosa les aclaro. Cuando estén viendo el video o el PowerPoint del teórico, tengan a mano el cuadernillo que tiene todas las imágenes para que ustedes vayan tomando apunte de cómo se llama cada parte, de qué es lo que tienen que tener en cuenta de cada estructura. O sea, ese cuadernillo les tiene que quedar totalmente completo, lleno de nombres, con apuntes. Porque si no, les va a faltar información, ¿sí? Ese cuadernillo les debería servir como material de estudio. Más allá que después Juan siempre hace un apunte y se lo subimos también para que ustedes tengan algo de dónde valerse porque no pueden acceder a los libros. Pero hagan todo el ejercicio, todos los pasos para que cuando terminen con el trabajo práctico, después de corregirlo, el tema les quede prácticamente estudiado. ¿Sí? Por supuesto, en el medio, la clase de consulta donde se puedan sacar todas las dudas. Me parece que hay una preguntita por acá. Sí. En frutos agregados, esquizocárpicos, compuestos, quedaron algunas cosas incompletas. Bueno, Sofía, ¿cuáles serían las cosas incompletas? Me parece que debe decir, por ejemplo, cuando clasificamos un fruto como esquizocárpico, por ahí lo nombramos esquizocárpico y ya, lo dejamos. O sea, el tema de la placentación, el tema de las... Sí podemos ver si es seco, si es deicente, indecente, pero generalmente el esquizocárpico le ponemos esquizocárpico y alguna característica sí se ve. Supongo que debe ser aclaración de eso. A ver, vamos a ver qué dice. Sí, a lo mejor se le puede agregar que son frutos monotalámicos, que a lo mejor se ve si es de ovario súper o ínfero, o sea que se le podría agregar si es propiamente dicho o complejo, por supuesto seco o carnoso. Lo del polifolículo, esto lo aclaramos en la clase pasada, pero lo vamos a volver a aclarar, quedó un error en el cuadernillo que está clasificado como esquizocárpico. En realidad el polifolículo es agregado. ¿Me veo claro, Sofía? Bien. Bien. De las cosas incompletas, ¿te falta algo? Si querés, activa el micrófono, escucha los manos. Sí, hola. En frutos agregados y en esquizocárpicos había algunos cuadros y algunos otros frutos que quedaron sin nombrar. Sí. Eso corresponde a años anteriores donde dábamos más tipos de frutos, ¿sí? Este año hemos decidido sacar algunos tipos para no abrumarlos, entonces por eso les pueden quedar algunos espacios en blanco. No se preocupen, queden en blanco. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? O duda de lo que sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.